Música Hey buenas suscriptores de youtube como estan verdad como estan Y bueno y estamos casi casi Vamos a hacer un reto que es basicamente Tener que meter Bueno tener que ir en contra En los primeros minutos Del partido Este contra 3 Osea vamos a tener que remar en contra Mucho tiempo Osea vamos a tener que ir Y anotar Que seria 4 goles Si es que no nos meten Y diran porque no has hecho como un pack opening Para empezar soy Básicamente pobre Lo unico que me salio fueron Estos creo que todavía tengo el clip Clip grabado Me salio Maxwell Eve De la semana Pepe Y no se que mas A ver Que 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 haces Dale Sigue la pelota Sigue la pelota Muta madre pinche jamas Muta madre pinche jamas Muta madre pinche jamas Ayo Trap as shit Biches out Que pique oye ¿Qué? ¿Qué diablos fue eso? Dios mio A ver Claro que si Cantadísima esta Que golazo Que golazo No pensé que eso iba a entrar Pero bueno Un poco de gatillos ¿Qué? 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 ¿Qué me estás contando Benzema? Ya, 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 ya Ya, ya, ya Eh, no estoy dando pases Me da un golpe en la cara, morro Con la pelota lava Con la pelota lava Yo lavo con el favor Peer software Espero les haya gustado Eh, like for it to see Suscríbete No cumplí el reto Próximamente lo haré Ustedes díganme Con qué, este Con qué equipo Quieren que lo haga Porque yo estoy un poco Harto del FIFA Por hoy Así que bueno Espero les haya gustado Like for it Suscríbete Yo soy Luis Carlos Desde aquí Te amamos Un saludo Y nos vemos en otra Adiós Adiós